eejee queee ¡Suscríbete al canal! 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 Yo el otro día me encontré un pollito que estaba llorando y le dije, pollito, ¿por qué lloras? Y me dice, lo que pasa es que mi mamá se fue por un paseo el sábado pasado y todavía no ha regresado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya basta, ya basta, hombre! Como tú sabes mucho de gallinas, dime por qué las gallinas ponen huevos. ¡Es que fácil porque si lo tiran se les quiebra! ¡Ja, ja, ja, ja! ya basta. Yo no sé qué voy a hacer para responderle a tu papá y a tu mamá. Mejor aprovecho que no están y me voy para la cocina y me preparo este pollito. Sí, pero usted quiere que nosotros le demos una receta que tenemos los dos para que quise ese pollo y otro pollo si quiere. Sí, profe, es una receta muy buena, pero empieza tú, Panchi. Tómese un pollo dulce al vecino y tuérzale enseguida a su pescuezo. Y según su volumen y su peso, arrímele arroz, papa y comino. Con impiedad de líder santiaguino y antes de que el animal se ponga tieso, del desplumaje cumplas el proceso y bótesela y el intestino. Ya desprezado, arrojece la olla y para ahorrarse policial trabolla, entiérrese las plumas con empeño en el patio trasero de la casa. Y ya después que el tiempo pasa, cuando se calcule que el difunto de llevar a la muera está a punto, se lo come uno a la salud del dueño. El hijo hablaosó.